A ella la vi una mañana en el parque Una ilusión dentro de mi corazón Ella sonrió con esa carita de ángel Me enamoré, a ella me acerqué Ella me vio tal vez un poco distante No imaginó lo que le iba a decir Se sorprendió cuando le ofrecí mi amor Pues así es, mi amor es para ti Y ahí comenzó esta historia de amor Pues me aceptó, sin dudar lo pasó Que me arrulló con sus besos de amor Yo le entregué este amor desmedido Desmedido Es la prueba de amor a fuego encendido Me enamoré y es todo un delirio Grupo Agua de Horchata Ella me vio tal vez un poco distante Tal vez un poco distante No imaginó lo que le iba a decir Se sorprendió cuando le ofrecí mi amor Pues así es, mi amor es para ti Y ahí comenzó esta historia de amor Pues me aceptó, sin dudar lo pasó Que me aceptó, sin dudar lo que le ofrecí mi amor Que me arrulló con sus besos de amor Y yo le entregué este amor desmedido Es la prueba de amor a fuego encendido Me enamoré y eso es todo un delirio Oh 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 ¡Suscríbete al canal!